Bien, buenas tardes aquí en España, un poco calurosas y buenos días a todos los demás. Asumo que todos están llevando más o menos aquí en España la temperatura, pero en América están más fresquitos. Bueno, tendremos nuestra casi penúltima sesión del mes de julio. Pero recuerden que todavía en agosto y septiembre tendremos sesiones. No se va a suspender. Los que puedan y quieran, y si no, pues lo pueden ver las grabaciones que se siguen subiendo a YouTube. Pero vamos a empezar. La invocación. La dedicación primero. Otro sol dorado del esplendor más excelente ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes para que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Si quieren, por favor, cerrar sus videos, los vamos a agradecer. La invocación, oh pusán, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien. Tenemos acá nuestro anuncio para las siguientes semanas, las fechas del estudio de los lunes para los interesados. Repito, siempre las claves son las mismas. El estudio, ah, este fin de semana tenemos a Jorge Rodríguez y Morgado con el tema de la alquimia desvelada. Este domingo, 24 de julio, están ahí las claves para los que quieran asistir. Están invitados todos por parte de la federación. Mañana tenemos a Enrique con el estudio de las cartas de los Mahatmas. Acuérdense, 11 y media hora de México serían acá las 6 y media hora de España. Y los demás países, pues ya más o menos tienen la idea del ajuste de los horarios. Bueno, empezamos nuestro estudio. Esto lo habíamos dejado de alguna manera la semana pasada. La creencia en los cuatro marajás, los regentes de los cuatro puntos cardinales, era universal. Lo que quiere decir aquí es que el término marajá es un término hindú que se le aplica a las jerarquías, a las cuatro jerarquías que eran los regentes de los cuatro puntos cardinales. Y eso está casi en todas las tradiciones, la caldea, la egipcia, la cábala y la judía. Incluso en la tradición cristiana y en otras tradiciones están mencionados estas cuatro jerarquías que vigilan los cuatro puntos cardinales. Y es ahora creencia de los cristianos, los cuales le llaman, según San Agustín, virtudes angélicas y espíritus cuando denominados por ellos. Y diablos cuando nombrados por los paganos. El tema está en que aquí lo que quiere decir Blavatsky es que la tradición angélica que el cristianismo soporta viene de las tradiciones entre comillas paganas, donde ya se hablaba de estas cuatro marajás o cuatro jerarquías, que son los regentes de los cuatro puntos cardinales. Y el tema está en que el cristianismo decía así, nosotros le llamamos virtudes angélicas y espíritus, pero sí lo que llamaban los otros pueblos, otras religiones eran diablos. O sea, el término y el prejuicio de que solamente nosotros tenemos la verdad. Pero aquí lo hace ver Blavatsky de alguna manera un poco sutil. De acuerdo con Platón, ha explicado Aristóteles que el término estoiseia, estoiseia, era comprendido únicamente como significando los principios incorpóreos colocados en cada una de las grandes divisiones de nuestro mundo cósmico para inspeccionarlas. O sea, aquí comenta Platón, Aristóteles, que ya los ríos también consideraban a estas energías, vamos a decir, principios incorpóreos, o sea, lo que serían las jerarquías, que estaban colocadas en los cuatro puntos cardinales. Así es que los paganos no adoran ni veneran a los elementos y a los puntos cardinales, imaginarios, más que los cristianos, sino a los dioses que los rigen. El prejuicio de la tradición cristiana contra todos los pueblos paganos, vamos a decirlo así, ahora está mucho más, menos rígida que antes, pero antes desde las persecuciones y el cierre de los templos en la antigua época todavía romana, hasta finales del imperio romano, cuando el cristianismo se convirtió en la tradición oficial del imperio, la religión oficial, pues empezaron a cerrar todos los templos que no eran cristianos y acusándolos de, pues ya sabemos de todo lo que se pueden imaginar, incluso persiguiendo y dilapidando como a la Hipatia, la de Alejandría y otro tipo de acciones que se extendieron por varios milenios, siglos, de acuerdo a los concilios que se efectuaban cada determinado tiempo. Los que eran, por un lado, los favorecidos, en el siguiente eran los perseguidos, o sea, los grupos que luchaban por el control de la iglesia cristiana. Y ese prejuicio, Blavatsky lo hace ver, ¿no? Mientras lo llamaba, el cristianismo eran seres superiores, elementos angélicos, jerarquías superiores, pero si lo llamaban los cristianos a esos mismos aspectos de los puntos cardinales, pues eran demonios. O sea, lo que aquí quiere dar a entender que el criterio que usaba la tradición cristiana para calificar a estas fuerzas que regían los puntos importantes, las divisiones de nuestro mundo, estaba prejuiciado. Entonces, vuelvo a repetir el segundo párrafo, dice, así es que los paganos no adoran ni veneran a los elementos de los que fueron acusados, elementos como el agua, la tierra, el aire y el fuego, ¿no? Como los primitivos. Y a los puntos cardinales imaginarios, o sea, no están relacionados con los aspectos físicos, más que los cristianos, porque realmente los paganos adoraban, si quieren verlo así, o los pueblos antiguos, los egipcios, los caldeos, los que estaban en Mesopotamia, en Grecia, China, Japón, etcétera, más bien veían a los dioses gobernando las cuatro áreas o divisiones de nuestro mundo. Y como aquí aparecen estos cuatro seres vigilantes, ¿no?, de panteón tibetano, que me llamó la atención. Para la iglesia existen dos especies de seres siderales, los ángeles y los diablos. Ahí no se anda por la rama, ¿sí? Unos son los ángeles, otros son los diablos. En cambio, para el cabalista y el ocultista, tan solo existe una clase, y ninguno de ellos hace diferencia alguna entre los rectores de la luz y los rectores del tenebrárum, o cosmocratores, a quienes la iglesia romana imagina y descubre en los rectores de la luz, tan pronto como se les denomina de otro modo que ella lo hace. O sea, nuevamente aquí se menciona la... Insiste que Blavatsky en esta parte de la estanza, que tengamos claro que la clasificación que hace la iglesia cristiana de estos rectores o estas jerarquías, pues va a conveniencia, ¿no?, acusando a los demás que los ven también como... como que no son los rectores que ellos ven, sino que son demonios. O sea, un poco difícil todavía de verlo a... En esta época, ¿no?, en que se ha desmitificado mucho la tradición cristiana en muchos aspectos, insistir en que los demás son los malos y que solamente la religión cristiana es la única, pues no es así. Sabemos muy bien que hay muchos caminos que conducen a Roma, o sea, hay muchas vías para el desarrollo, del desarrollo interior y del verdadero religioso. No le podemos quitar su devoción al musulmán, ni tampoco le podemos quitar su devoción al judío o a los que practican la religión shinto o a los taoístas, o incluso a los protestantes, porque la iglesia también los ve mal a ellos. O sea, ese es un tema que creo que ahora ha perdido mucha fuerza debido a que la misma estructura religiosa ha caído en, ya saben, en actos muy calificados de no adecuados para los sacerdotes, etc. Ha perdido, ha perdido la imagen. Eso no le pide, no le quita a la enseñanza cristiana el valor que tiene, pero debemos separar, por un lado, lo que la autoridad humana utilizando la religión cristiana determina, y otra cosa son las enseñanzas cristianas. No es el rector o marajá quien castiga o premia con o sin el permiso o la orden de Dios, sino el hombre mismo, sus acciones o el karma atrayendo individual y colectivamente, como sucede a veces en el caso de las naciones enteras, toda clase de males y calamidades. Bueno, muchos dirán, cuando califican al tema de la pandemia que se ha vivido, ¿cómo es posible que nos haya ocurrido esto en un periodo de, a partir del año 2020? Pues eso, y esto ya viene, se ha estado estudiando y ustedes tienen varios artículos, uno que hizo mucho, este chico, se me olvidó el nombre del esposo de, el que fue su esposo de Juliana Cezano, que va a ir a México ahorita. Bueno, hay varios artículos explicando el tema. Pablo Sender. Pablo Sender, yo leí uno de él, me gustó, él explica la, la temática basándose en párrafos de Bessam, de Peter, de Aníbal, de Klavatsky, etcétera, de otros, de varios ocultistas o estudiantes, en que toda clase de males y calamidades nos vienen a las naciones generadas por nuestro propio karma, ¿no? Que se ha ido acumulando y no es en los, no son las jerarquías quienes castigan o premian. Esta es una idea que deberíamos reflexionar, sobre todo, insiste mucho Blavatsky que tener devoción por las jerarquías angélicas, adorarlas o pedirles cosas es en vano es su opinión de ella. No van a responder directamente a nuestras necesidades. Hablo desde el punto del término general. General para la humanidad. Otra cosa es que aquí se menciona que todos esos males, que sus acciones que cometemos los hombres, las acciones que cometemos nos generan un karma y ese karma atrae situaciones colectivas como estábamos viviendo desde hace dos años esta pandemia. Tenemos que tener claro que son los males y calamidades que nosotros hemos sembrado. Yo referiré al artículo de Pablo si no lo tienen pues podemos mandárselo a Chuy para que lo ponga en el WhatsApp y lo puedan leer con más calma y verán con referencias interesantes la explicación que se da. Aquí lo hace Blavatsky de una manera muy somera. Nosotros originamos causas y aquí vuelve a insistir en lo que es el karma y estas despiertan los poderes correspondientes en el mundo sideral. Muchos de nosotros creemos que nuestros pensamientos nuestras palabras nuestras acciones no tienen más allá efecto de lo que puede pasar en un momento determinado. Como no nos conocemos ignoramos lo que hay tras nosotros y todo ese bagaje de vidas anteriores que está acumulado en nuestra naturaleza a veces podríamos considerar que somos almas tan viejas que ni siquiera nos damos cuenta y un alma vieja cuando genera causas estas pueden despertar no digo que así sea pero pueden despertar esos poderes correspondientes en los mundos siderales los cuales son magnética e irresistiblemente atraídos hacia los que han dado lugar a aquellas causas o sea nosotros podemos estar generando bendiciones o maldiciones para nosotros y para los que nos rodean como no somos conscientes primero de nuestra de nuestra estructura no tenemos el autoconocimiento por lo menos completo ignoramos que hay tras nosotros tampoco a pesar de que estamos a veces estudiando en la enseñanza y nos muestra una serie de leyes que gobiernan las energías en el cosmos nuestras propias energías como que no acabamos de trasladarlo a la práctica diaria a darnos cuenta que una palabra con un tono especial y con una fuerza no solamente puede afectar a la persona a la que se la dirigimos sino que puede activar otras fuerzas dado que yo estoy con fuerzas que he acumulado por varias vidas o sea ese tema es un tema que vale la pena analizar analizar vuelvo a repetir el párrafo dice nosotros originamos causas y estas despiertan los poderes correspondientes en el mundo sideral los cuales son magnética e irresistiblemente atraídos hacia los que han dado lugar a aquellas causas o sea atraemos nosotros los males y las reacciones sobre ellos un ejemplo es lo que estando en el monasterio de Copán y ya hace tiempo en un curso que tomamos sobre el budismo tanto Enrique como yo nos comentaban que el uso indiscriminado de los mantras sin tener idea de los efectos incluso Blavatsky lo insiste mucho en la doctrina oculta en varios tomos posteriores hay una especie de apertura de fuerzas la persona a veces usa el mantra como como cantar y estar divirtiéndose o impresionando a alguien pero quizás no sabe que a lo mejor tiene cierta fuerza interior y y afecta que los mantras reaccionen ante eso si la calidad del individuo no es la adecuada la atracción de esas fuerzas siderales será en función de la de la vibración del sujeto ese es el uno de los grandes retos que nos ponen los que enseñan el uso de los mantras los monjes o sacerdotes en la India y en el Tibi dice un mantra de ciertas características lanzado por ambición o por interés personal para conseguir algo o dañar a alguien puede ser que dañe y nos dañemos nosotros porque tendríamos que atraer a fuerzas que sirvan para dañar que no son las fuerzas de la luz aquí se puede hablar bastante sobre este tema o sea esas reacciones sobre nosotros quizá en la vida diaria nosotros llegamos a tener experiencias que no tendríamos por qué haberlas vivido porque atrajimos con nuestra ignorancia y torpedad ciertas fuerzas que nos han hecho sufrir y quizá hasta a nuestros seres queridos ya sea que tales personas verifiquen el mal prácticamente o ya sea que simples pensadores que mediten maldades ya fíjense no solamente el que practica la maldad sino el que piensa en maldades también puede provocar la atracción de estas fuerzas vamos a decir siderales si quieren llamarlas así y que van a producir reacciones sobre nosotros y sobre la gente con la que convivimos lo tomamos muy a la ligera en general porque yo he oído ahí cantar mantras así como divirtiéndose sin en el respeto y dejen eso sin conocernos y sin purificarnos para que la atracción de fuerzas sean en función de la vibración que yo tengo es una clave importantísima para todos los estudiantes todos los que estamos buscando nuestros pensamientos nuestras palabras nuestras acciones son vibraciones energéticas eso lo dice y ahora la física cuántica también para los que tengan dudas si esa calidad de la vibración que está formada por pensamientos sublimes o maldados o maliciosos palabras sublimes o maliciosas o acciones maldadas o superiores nos van a dar una tónica de vibración y si eso es cada día finalmente se va a instalar en nosotros una especie de tono como un tono musical con una vibración probablemente muy densa y yo tenderé sin darme cuenta primero a atraer personas que vibran muy parecido y quizá fuerzas o energías que no me van a beneficiar y que también pueden afectar a los seres que me rodean es un tema que da para mucho y me gustaría aquí abrir el micrófono para oír algún comentario o preguntas sobre el tema por favor Chuyo y Emilce si son tan amables ya está a ver Salomón por favor hola Isaac oye no está exactamente relacionado pero tengo duda de el significado de unas palabras que vienen en el mensaje que nos mandaste y es pentáculo este dice pentáculo dentro del huevo que querría decir pentáculo bueno es una figura geométrica que le representa las muy probablemente las los lobos y las siguientes y las emanaciones de las jerarquías sí recuerda que cada cada aspecto tiene una un número y una forma ok está muy ligado a eso Salomón oye Isaac y hay otra que dice lo que acabas de mencionar rectores tenebraron lo que dice la iglesia católica o cosmocratores este que tienen que ver los rectores tenebraron con cosmocratores porque supongo que cosmocratores son los constructores del cosmos mira dentro de los constructores del cosmos hay de los dos lados si quieres ah ok sí ok hay jerarquías que van más a la luz y hay jerarquías que pues tienen la influencia de la parte oscura si quieres verlo así sí y con respecto a lo que acabas de mencionar Isaac pues está claro que todo lo que causamos nosotros pues tenemos un un efecto no eso está claro no gracias a ti a ver él sí yo estaba pensando justo en lo que le ha respondido a Salomón con respecto que siempre cuando reflexiono sobre lo que lo que hemos estudiado lo que has dicho bueno en determinada siempre me quedo en eso no que que hay hay jerarquías que están digamos tú dices o es así que hay jerarquías que son oscuras sí ¿verdad? y como la ideación divina puede generar una jerarquía o un constructor o bajemos no más abajo inclusive que tenga una energía como esa si está bien empleado el término energía esa parte me cuesta mira todo se basa en no verlo como vemos nosotros la 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 el segundo logos que es espíritu y materia luz y oscuridad bien y mal etcétera etcétera no estamos hablando ni del bien ni del mal en el sentido que lo vemos nosotros en nuestro nivel no estamos hablando de polaridades sí aspectos polares a nivel universo obvio cuando entramos a nuestro nivel con una mente limitada afectada por la materia reducida a los sentidos físicos pues vemos y nos damos cuenta que aquellos aspectos que me producen experiencias positivas y agradables pues son la luz para mí ya y las que no pues ya las califico como las califico pero lo que sucede que en otras personas las que a mí me producen la luz ellos no les produce eso sino al contrario si hay una relatividad en la manera en que el ser humano ve el efecto de esas fuerzas yo no digo que no es claro que no sea claro que aquel que mata para quitarle a alguien algo pues no no tenga su su parte importantísima de las acciones del karma o sea la ley kármica de alguna manera existe o funciona para equilibrar esas fuerzas que se mueven en el universo y ahí está nuestra clave o sea como siempre lo dice Blavatsky ¿qué pasaría si no hubiera oscuridad? si no hubiera mar sí, sí, sí sí, sí eso con si no hubiera eso no habría luz tampoco nosotros nos debatimos en esa polaridad y en esa polaridad vamos creciendo y teniendo autoconciencia y desarrollándonos con la mente que nos dieron las jerarquías Mahat la mente después de todos esos niveles hasta llegar al ser humano o sea esta mente se debate en esa polaridad por eso yo te trato de explicar de que no es el mal como lo vemos nosotros al que se refiere en la enseñanza oculta sino la polaridad opuesta a ese aspecto o la dualidad ¿no? que como es la dualidad es aquella amplia gama entre el mal y el bien para que exista todo esto manifestado ¿verdad? sin ello no habría un universo no había nada tienes razón a veces tengo una mente que va al mal en el sentido de que energías negativas nos influyen para que un mantra en vez de ser si tú tienes un pensamiento positivo vamos a decir te digo desde mi corta entender si tú tienes un pensamiento bueno y ejerces un mantra aunque no lo ejerzas del todo perfecto ese mantra igual puede traerte una devolverte desde la forma energía y a forma ¿no? te puede volver algo negativo aunque tu intención sí ¿no? mira normalmente los mantras tienen una clave para ser pronunciados sí hay que saber pronunciarlo para que se activen las como dicen las fuerzas siderales que invoca entonces el tema está en que cuando tú lo utilizas no solamente si aunque no lo supieras mencionar el hecho de repetirlo con frecuencia pudieras despertar algunas cosas no forzosamente negativas si tú vibras a un nivel superior o sea es que todo depende del sujeto que emite el mantra si nosotros tenemos un corazón más o menos puro nuestra intención de ayudar a alguien es muy elevada nuestros pensamientos y emociones están cada vez mejor etcétera pues aunque yo repita el mantra y no lo haga bien difícilmente dañaré a alguien porque estoy utilizando energías de vibración personales elevadas y el mantra tratará de atraer eso es el clásico mantra del Om Mani Padme Hum que Blavatsky habla mucho de él en el sexto tomo de la doctrina secreta y las consecuencias que puede tener si lo utilizo mal o para mi beneficio a costa de quitarle a alguien algo etcétera porque está activando los varios mundos en los que nos movemos el Om activa la parte superior cosmos Man se mueve en los planos más inferiores y nos va llevando Padme hasta la parte más profunda de este cosmos de este universo o sea cuidar la pronunciación la intención y la calidad de nuestra vida es básica pero sí siempre hay un riesgo si no lo sabemos hacer bien muchas gracias Isaac a ti Emilce por favor conté yo o la otra Emil buenos días a todos en realidad mi pregunta es porque hoy esta clase es como que me desbarató algunos conceptos que tenía que creía que los tenía porque o sea que la verdad es relativa dependiendo de la persona pero la verdad incluso de de lo que vemos puede llegar a ser así yo lo entiendo a eso que uno según los ojos con los cristales con lo que mira es pero como puede ser en tal vez en otras en otros niveles no haya en otros niveles fuera de este sistema solar no haya polaridades porque no es que si no hay polaridad no hay universo ah universo como este pero no sabemos si no hay otro universo no estamos hablando de nuestro universo nuestro sistema solar si la tradición oculta nos dice el segundo logos es el que abre las dos la polaridad entre luz y oscuridad bien y mal espíritu y materia etcétera y eso permite que surja la mente bajar y cierra el tren sin eso no habría ni jerarquías no hubieran emanado las jerarquías no hubiéramos estado nosotros tampoco eso nos permite tener autoconciencia tú porque tienes autoconciencia de ti en relación a qué si tú lo vas a darte cuenta que comparas para poder tener autoconciencia pero en la creación no humanal me da la sensación como que no está tan marcada esa separación porque teóricamente son seres superiores que no tienen tantas oscuridades como nosotros eso es obvio pero recuerda que la preparación de la energía que viene de la seida o sea del plano donde está surgiendo el universo que es realmente la seidad sosteniéndolo o sea hay una preparación de toda esa energía de Munaprakriti para que esté activada por la seidad si quieres verlo así y cuando eso ya se logra surgen las primeras jerarquías que serán los arquitectos y constructores del universo fenomenal claro si claro siempre al contrario bueno podemos cerrarlo hay una pregunta en el chat a ver Patricia buenas tardes dice ¿cómo se puede distinguir a un alma vieja? mira primero sus intereses su forma de vida su búsqueda las almas viejas tienen intereses más centrados en crecer y desarrollarse y ser mejores seres humanos tienen muy muy eliminado el sentido del egoísmo y de la separatividad cuando los encontramos y los tratamos notamos que no nos sentimos fuera de extraños junto a ellos además de eso su forma de actuar su conducta sus palabras vibran en una frecuencia que nos nos atrae nos producen efectos en nosotros su visión del mundo es un visión una visión unificante ¿no? de una gran familia humana junto con los animales y las plantas todos somos parte de esta gran familia incluyendo las rocas el planeta que está vivo etcétera o sea esa visión te te da cierto sentido de la manera en que la persona concibe el mundo por el desarrollo que ya trae además cuando sirve a otros este lo hace de forma muy inteligente en el sentido de no no anda regalando las cosas sino que es capaz de discernir y de intuir cuando sí y cuando no por lo menos en la fase de iniciar es en términos generales si podemos decir cosas bueno pues vamos a ahora sí a cerrarlo para proseguir nuestro estudio listo gracias el pensamiento es materia dice este pasaje de la estancia número cinco todavía más bien es la estancia número cinco y el párrafo número cinco pero esto no incluye en el hecho de que cada pensamiento además de su acompañante físico cambio cerebral que es muy importante los pensamientos se generan sobre la parte física superior y los cambios se producen en el cerebro porque estamos conectados con ese campo de la mente que todos tenemos esto es un recordatorio para aquellos que asumen que dentro de nosotros está todo no es así presenta un aspecto objetivo en el plano astral si bien para nosotros es una objetividad suprasensible vuelvo a repetir el pensamiento es materia esto ya lo discute mucho el señor le peter en su libro y la señora aniveza en sus formas de pensamiento ahí podemos remitir a los que les interese el tema pero esto no influye en el hecho de que cada pensamiento además de su acompañante físico sea el cambio del cerebro que hay una una conexión intersináptica que produce entre las células del cerebro genera esa esa imagen de pensamiento presente un aspecto objetivo en el plano astral si bien para nosotros es una objetividad suprasensible nuestros pensamientos no podemos negar que pueden estar en el plano astral vean la calidad de los pensamientos si son pensamientos de ambición de egoísmo de sensualidad desmedida de deseos de dañar o de apoderarnos de cosas pues los pensamientos de este calibre si se pueden manifestar por lo general en el plano astral donde se graban pero tienen una vibración muy densa y es ahí donde algunas personas que tienen habilidades pueden ellos leer la información que se encuentra grabada en lo que ahora de repente se habla de los registros acásicos esto no es una clarificación que le han dado a ti modernamente esto ya desde la antigüedad existía todo lo que pensamos todo lo que decimos todo lo que hacemos todo lo que sentimos que era grabado en la luz astral para bien y para mal por eso ustedes encontrarán que el karma pues no tiene problema para saber cómo estamos actuando porque está todo grabado ahí observa nuestro personal karma es observado por nosotros yo siempre he dicho es como alguien que está con nosotros y nos está llevando la lista de las cosas que vamos haciendo si son muy buenas pues si las anota pero no le pone tanta importancia sino sobre todo a las aquellos actos o aquellas acciones nada recomendables es la que más cuenta para los seres que valoran y verifican el tema del karma el karma personal volviendo al comentario sobre los cuatro marajas o sea sobre las cuatro jerarquías en todo caso en los templos egipcios como el que están viendo aquí están viendo la maqueta creo que este es el templo de no sé si es Luxor o Karnak alguno de los dos porque está como muy estilizado volviendo al comentario sobre los cuatro marajas en todo caso en los templos egipcios según Clemente de Alejandría Clemente de Alejandría fue uno de los padres de la iglesia él era antes fue un iniciado en misterios paganos casi todos los padres de la iglesia orígenes Clemente muchos de ellos venían de la tradición pagana donde eran pues sacerdotes o sumos o místicos etcétera dice una cortina colosal separaba el tabernáculo del lugar para el público esto ya era conocido desde el pasado si fijan cómo ha quedado ahora en la tradición cristiana ese ese esa cortina ven donde meten el sacerdote la copa con las hostias y cierra hay algunos que ponen una cortina otros cierra ese es el sustituto de lo que en el pasado era una cortina colosal para separar el tabernáculo o sea el lugar más sagrado de la parte pública en el templo egipcio si ustedes analizan tiene tiene dos patios en el primer patio era máximo hasta donde podía llegar el público en general no podía pasar del primer patio en el segundo patio pues había pasaban los estudiantes los sumos sacerdotes la realeza ni se diga porque podía llegar hasta el tercer patio sobre todo el faraón y entrar en la cámara sagrada en el tabernáculo sagrado donde estaba la imagen si es que había la imagen del dios y su barca en el caso de los egipcios lo mismo sucedía entre los judíos en ambos la cortina se extendía sobre cinco columnas el pentágono simbolizando nuestros cinco sentidos y esotóricamente las cinco razas raíces mientras que los cuatro colores de la cortina representaban los cuatro puntos cardinales y los cuatro elementos terrestres que están ligados a las jerarquías es como un comentario que hace aquí Blavatsky para hacer referencia recuerden que ella dirige la idea principal y la va arreglando la va enriqueciendo con referencias de varias tradiciones como la cábala la agnóstica la primitiva agnóstica los misterios de varios pueblos como los de Grecia el de Egipto etcétera etcétera y así le hace ver al estudiante las largas las grandes manifestaciones que en otros pueblos se dieron son coincidentes con la enseñanza oculta como ella insistió mucho siempre que hay una una verdad dada a la humanidad del pasado en conjunto era un símbolo alegórico si el templo por medio de los cuatro regentes aquí está hablando de los cuatro regentes de los cuatro puntos cardinales y de los elementos pueden conocer nuestros cinco sentidos las verdades ocultas de la naturaleza esto es muy interesante este párrafo dice por medio de los cuatro regentes superiores de los cuatro puntos cardinales y de los elementos pueden conocer nuestros cinco sentidos las verdades ocultas de la naturaleza a esto vamos a decir por un desarrollo adecuado a través de la meditación una vida disciplinada y contemplativa una purificación de nuestro ser una devoción para ayudar a los demás cuando sea necesario ayudarlos todas esas son las condiciones que de alguna forma estas jerarquías y los elementos nos ayudan a que nuestros sentidos puedan percibir las verdades ocultas de la naturaleza nos vamos a ir activando las facultades que tenemos todos recuerden que después de la muerte se activa mucho la clariodiencia y la clarividencia en otro lado por eso el recién muerto puede escuchar lo que está diciendo la gente ahí si está en un en un delorio en algún lugar está escuchando las cosas que están diciendo de él o de la familia o de quien sea tanto a veces se recomendaba que cuando va uno a una a un lugar donde hay que estar velando al difunto así se puede llamarlo así cuidar mucho lo que se dice o lo que se piensa de él y también de las tonterías que a veces se nos ocurre de estar hablando por respeto a este ser y por el sagrado momento que es la muerte y que está enfrentando si está todavía ahí como ahora acostumbramos casi casi llevarlos a la a enterrar o a incinerar tan pronto muere pues sigue ahí todavía muy probable cerca del cuerpo porque el cuerpo ejerce como atracción por medio de los cuatro repito regentes superiores de los cuatro puntos cardinales y de los elementos pueden conocer nuestros cinco sentidos las verdades ocultas de la naturaleza esto nos lleva a un estudio profundo de las características de la tradición oculta y para entender las claves que nos puedan despertar los potenciales para entender las claves las este las verdades ocultas sobre todo la intuición la intuición es una herramienta muy poderosa que con el estudio de la doctrina secreta se puede incluso despertar si somos realmente devotos para estudiar los cuatro nuevamente los cuatro marajas o cuatro cuatro jerarquías o regentes son los protectores del género humano recuerden así como los agentes del karma en la tierra tienen esa doble la doble aspecto cuidan a la humanidad pero también son los regentes del karma en la tierra mientras que los lipica recuerden que esta es una jerarquía especial si hayan relacionados con el más allá de la humanidad ¿qué quiere decir esto? recuerden que los lipica son de las primeras jerarquías de los primeros seres que emanan de Mahat primero los primordiales y después los lipica esto es muy muy importante vamos a decir que son seres que incluso Blavatsky en la sesión que viene dicen no podemos tocar el tema de los lipica es un misterio muy grande que se otorga al estudiante avanzado entonces aquí solamente se menciona que son agentes del karma en la tierra los cuatro primordiales los cuatro las cuatro jerarquías o marajás que podemos llamar son protectores de la humanidad y así como los agentes del karma en la tierra mientras que los lipica se hayan relacionados con el más allá de la humanidad con el karma nuestra relación con los planos superiores los planos sutiles entonces esa distinción ya nos lleva a a verlo de otra manera así mismo así al mismo tiempo aquellos son las cuatro criaturas vivientes que se parecen a un hombre de la visión de Ezequiel y son llamados por las traductoras de la Biblia querubín serafín etcétera y por los ocultistas globos alados ruedas flamingueras y por diferentes nombres en el panteón esto es interesante estas criaturas vivientes se acuerdan que Ezequiel tuvo una visión vamos a ver más adelante aparecen cuatro animales un águila creo que un león un ángel un toro son cuatro son los cuatro las cuatro jerarquías de las que venimos a hablar los cuatro marajás que vigilan los cuatro puntos cardinales vuelvo a repetir al mismo tiempo aquellos son las cuatro criaturas vivientes que se parecen a un hombre a un hombre de la visión de Ezequiel ¿sí? esta imagen que ven ustedes ahí tiene que ver con ese aspecto y son llamados por los traductores de la Biblia querubín o serafín o serafín serafín por los ocultistas globos alados y ruedas flaminqueras y con en el patrón hindú tiene diferentes nombres todos estos gandharvas los melodiosos cantores los asuras aquí posiblemente debía haber dicho kumaras no kinaras no lo sé bueno habrá que ver y nagas son las descripciones alegóricas de los cuatro marajás los serafín son los serpientes flamingueras de los cielos que encontramos en un párrafo descriptivo del monte meru como la exaltada masa de gloria la venerable residencia favorita de los dioses y de los cantores celestial trata este pasaje de todas estas clasificaciones que se dan a estas jerarquías se acuerdan que los gandharvas son las divinidades jerárquicas melodiosas los cantores los melodiosos cantores los asuras pues están muy ligados con los suras los que antes eran dioses y aquí los han convertido en demonios ya saben la clasificación de la iglesia los nagas son seres sabios que les ponen como serpientes pero en realidad son seres superiores sabios son las descripciones alegóricas de los cuatro marajás o sea son formas alegóricas los serafín son las serpientes flamingueras nuevamente es una forma alegórica de los cielos que encontramos en un párrafo descriptivo del monte meru como la exaltada masa de gloria la venerable residencia favorita de los dioses y de los cantores celestiales el monte meru es un monte sagrado como hay varios montes sagrados como está kailas que es otro monte sagrado tiene y en varios lugares la montaña sagrada está del sur de la india donde está está la ram de ramana maharash o sea los pueblos todos los pueblos han tenido sus lugares sagrados representan son centros de influencia espiritual y es donde están habitados estos centros por seres celestiales seres superiores etcétera porque cuidan y vigilan las partes de toda la tierra del globo terráqueo o sea no estamos solos ni la madre tierra está sola está llena de vida no solamente jerarquías superiores sino formas elementales que están poblando toda la tierra sin embargo la alegoría es significativa desde el meru la mansión de los dioses al edén la distancia es muy corta o sea entre la mansión de los dioses por ejemplo aquí les pongo los dioses del olimpo al edén la distancia es muy corta y entre las serpientes hindúes y los querubín o fitas de los cuales el tercero de los siete era dragón era el dragón la distancia es aún menor porque ambos velaban a la entrada del reino del conocimiento secreto además Ezequiel describe claramente a los cuatro ángeles cósmicos ¿sí? este pasaje está creo que en el libro de Ezequiel en el antiguo testamento que valdría la pena leer la descripción que hace de la visión que tiene aquí más o menos dice así dice yo miré y vi un torbellín una nube y fuego envolviéndola y también del centro de esto se destacaba el parecido de cuatro criaturas vivientes tenía la apariencia de un hombre y cada una tenía cuatro caras y cuatro alas la cara de un hombre la cara de un león y la cara de un buey y la cara de un águila repito dice Ezequiel en su pasaje bíblico yo miré y vi un torbellín una nube y un fuego envolviéndola y también del centro de esto destacaba el parecido el parecido de cuatro criaturas vivientes tenían la apariencia de un hombre y cada una tenía cuatro caras cuatro alas la cara de un hombre la cara de un león la cara de un buey y para y la cara de un águila y mientras contemplaba yo las criaturas vivientes vi una rueda sobre la tierra con sus cuatro caras como si fuese una rueda en medio de otra rueda pues el espíritu de la criatura viviente estaba en la rueda esta es la imagen más cercana que tenemos es una imagen alegórica que se elaboró en base a la visión de Ezequiel entonces el pasaje dice ahí está el tema ahí está la referencia de Ezequiel capítulo 1 para que le den un repaso el hombre fue aquí sustituido por el dragón compárense los espíritus sofitas los ángeles reconocidos por la iglesia católica romana que corresponden a estas caras eran entre los sofitas el dragón Rafael el león Miquel el toro o buey y Uriel el águila o Gabriel los cuatro forman compañía con los cuatro evangelistas y prolongan y prolongan los evangelios de alguna manera esta simbología está muy relacionada con las fuerzas que se manejan vean que cada animal tiene una fuerza determinada porque podríamos hablar de las formas el leo leo es la casa del león ¿no? Tauro es el toro el águila ahí no sé dónde ubicarla el águila pues podría ser alguna alguna otra casa astrológica y el hombre en otras palabras poseemos esas energías en nosotros ¿no? bien vamos a terminar es la hora exacta y me gustaría oír comentarios preguntas sobre esa visión de Ezequiel si ustedes quieren hablar en ella o de alguna otra cosa a ver Ángela por favor no si yo quisiera un comentario acerca de de la visión de Ezequiel que por ejemplo se puede analizar en cuanto astrológicamente hablando ¿no? por ejemplo el águila parecería extraño pero el águila pertenece al signo de Scorpio ah el águila Scorpio sabiente es que esotéricamente se toma el águila en la parte espiritual de ese signo de ese signo entonces el águila o Scorpio es pertenece al signo de o sea el elemento agua el toro agua sí la tierra el león al fuego y y el hombre es acuario que tiene mucha importancia porque es la era de acuario acuario es aire tiene que ver con la mente entonces pues esa es una forma sí con energía ¿no? porque el toro es la tierra sí y además muy importante que ahora estamos pasando por la era de acuario ajá y ya pasamos por la del toro en la época de Moisés y cosas así hay mucha alegoría allí eso lo es sí sí lo que vio Ezequiel o la descripción que se hace de Ezequiel es muy interesante sí hay que por eso les doy la referencia para que la lean en la biblia Ezequiel capítulo primero vale gracias no gracias a ti gracias a ver Elsie por favor yo también quería hablar de la alegoría de Ezequiel que así se llama mi segundo hijo y quería decir que también cuando uno estudia acaba la parte de la parte zodiacal estudiamos mucho en la parte evolutiva lo que son las cartas del tarot y en la última etapa de toda la evolución aparecen los cuatro símbolos dentro de la carta del mundo entonces es el equilibrio absoluto el eterno empezar como fin de un ciclo y comienzo de otro próspero en general porque te has has podido has adquirido conocimiento como para abrir no sé como para abrir tu mente superior hacia lo divino es una carta muy completa quizás es el resumen de todos los arcanos anteriores en los arcanos mayores y también con los cuatro elementos como dijo Ángela y también con los signos que no son las agujas exactas las seis las menos cuartos que también en la cábala es importante en la esfera eso para el sol y acos y no que son creo que son cardinales no porque leo está aquí abajo en las menos 20 suponte no y escorpio están las menos 10 y así es esto de ese que el bueno está muy relacionado con la cábala esta parte que has dado y muy relacionado con el estudo de la cábala así que Blavatsky gracias que lo emplea mucho en sus en su lo ha conocido muy a fondo y lo emplea muchísimo y la verdad que se nota muchísimo 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 las cosas que ella ha tomado de todas las vertientes y ha incorporado una sabiduría como decirte armonizada dentro de todo lo que se conocía o lo que conocemos ¿no? es maravilloso esto me encantó lo que es hoy siempre pero hoy especialmente y y la verdad que son unas clases que valen muchísimo la pena son absolutamente todas coordinadas y y te van haciendo reflexionar y bueno es muy muy bueno gracias Isaac era solo eso gracias Elsie a ver José por favor darte las gracias como siempre esta parte de todas las cosas que hizo maravillosa hablaba que es muy bella es muy romántica y con mucho respeto y con tu permiso yo siempre he escuchado que la palabra esta se dice majarraya bueno si es así me corrijo no es intrascendente la pronuncia no 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 está bien yo lo leía como marajá sí está bien no pues que la otra majarajas majarajas no así lo dicen mucho ya esto gracias y gracias a Ángela por las explicaciones que dio y lo que habló Elsie que también estoy de acuerdo con ella gracias José sí pero estoy bien lo corrigiré gracias a ver Sergio tengo dos preguntas una mencionó una cortina la cortina en el templo de Luxor esa cortina de la que habla o la pared no recuerdo exactamente lo que era esa cortina o esa pared llevaba asignaban un color específico eran varios colores que tenían que ver con los cuatro colores con la simbología de los cuatro elementos sí hice una relación por ejemplo usted también dijo de cómo en la eucaristía me parece que dijo cómo cómo pueden ponen la sección esa que ponen para la eucaristía creo en los templos sí mira sagrario se llama sagrario originalmente los templos y cuando me refiero al templo egipcio o al templo griego o al templo caldeo pues tenían una zona sobre todo en los templos egipcios y caldeos incluso ahorita los templos hindúes una parte donde podía entrar el público y después salas o patios en el caso de los egipcios donde solamente entraba por ejemplo los maestros o estudiantes y sacerdotes y finalmente el lugar más sagrado que era el santo santorum entraba solamente el faraón y probablemente con el vizir para ayudar a hacer alguna cosa dentro de la de la sala si ustedes van alguna vez a Egipto y van a Karnak lo que es ahora el santo santorum es una imagínense una habitación de roca excavada o sea se ve que se trajeron que hicieron la capilla del santo santorum donde caben varias personas la nave del dios etcétera de la roca o sea no está construida está labrada en la roca la vaciaron la roca y ahí la colocaron la divinidad y toda la simbología y eso con el tiempo y con las cambios por lo menos la iglesia cristiana colocó lo sagrado que contiene para la eucaristía en esa un espacio ahora es más pequeño ahí meten y a veces en algunas iglesias hay una cortina y en otras es una puerta pero tiene es el la herencia de esos grandes templos donde antes se guardaba o se se trataba de tener un espacio sagrado para la divinidad sí eso también tiene que ver con lo que en algunos templos le ponen una especie de barandal no se se fijan donde no puede entrar el público solamente llega hasta ahí cuando les dan las hostias y el vino lo que me he dado cuenta es por ejemplo en los templos voy a decir católicos donde esa cortina yo he observado que es o roja o morada y se me ocurre pensar si ese color o el color viene alguna relación con lo que ahorita estaba usted hablando en relación a la tradición egipcia o también con lo que hemos hablado por ejemplo de los tonos de los olvidé esa parte de los niveles de que hablamos que las jerarquías de los tonos por ejemplo los colores ¿tiene alguna relación eso? mira yo siento que se ha perdido la cristiandad ha perdido el tema de los colores de los elementos como se maneja en la tradición oculta mira yo a mí me pareció haberlo visto no sé si conozco ustedes a los derviches a los que bailan girando en Egipto si 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 tú te fijas ellos se van poniendo una serie de de vestidos de diferentes colores porque ellos están tocando el cielo o sea están actuando como si estuvieran creando un universo y la ropa que usan las bandas de tela que se van poniendo o se van enredando son de diferentes colores en relación a los que estamos hablando a los elementos porque cada color evoca una jerarquía un elemento y también evoca una de las posiciones cardinales que vigilan y cuidan a los seres humanos estos bailes místicos tienen una fuerza muy grande como muchos rituales que se hacían en el pasado ahorita en la sociedad teosófica llevan a cabo un ritual en las convenciones se llama el ritual de la estereia mística creo que lo instauró Gina de la grasa junto con aniveza algo así y también nuevamente aparecen los cuatro puntos a los que se llevan a cabo varias acciones están los elementos se pone el agua el fuego el aire etcétera la tierra y están los colores representando a cada uno de esos elementos que tienen que ver con jerarquías que son invocadas en estas ceremonias es lo que te puedo decir bien una pregunta una duda por ejemplo ahora que estudiamos todos estos conceptos y y bueno entrar en sensatez y discernimiento pero por medio de observación cuando uno personalmente observa algo que de repente relaciona con lo que estamos hablando cómo poder discernir para no caer en fantasía o en una idea equivocada en relación a todo lo que hablamos o todo lo que se ha cubierto y con obviamente digo a mi limitación como lo voy interpretando entendiendo yo por lo regular hago mucha relación con algo con algo otras con algunas otras cosas que que me siento más no cómodo sino que entiendo más por ejemplo otras culturas otras ideas pero yo digo a veces yo me pongo así cuando observo algo que honestamente cosas que se me hacen de repente extrañas pero cómo caer cómo discernir para no caer en una equivocación de interpretación o ese discernimiento para saber que no estoy cayendo en una fantasía en lo que uno está observando pues mira eso depende mucho del conocimiento que tú tengas sobre estas tradiciones y rituales no puedes evitar que si tú no tienes ningún conocimiento y quieres apelar a la intuición por ejemplo pues la intuición en ese sentido necesitan elementos puede que te ayude a decirte esto no va contigo no está bien son la la forma de conocer intuitivamente pero discernir un poco más sobre esto el manejo de este tipo de cosas puedes de alguna forma tener que estudiar dar lecturas a este material por ejemplo de la ceremonia yo recuerdo bien que creo que en algunas de las escuelas de las fraternidades mazónicas también manejan los colores no en todas pero al menos en algunos rituales como el ejemplo la fraternidad mixta donde admiten mujeres creo que ahí si se manejan los colores como estamos hablando y como menciona Blavatsky en los templos antiguos estaban en aquella tela que separaba el santo santorum de la parte más pública o de los estudiantes que ya eran admitidos en la segunda sala no sé no sé cómo decirte cómo poder discernirlo realmente en base al conocimiento que tú puedas tener la intención que puedan tener etcétera etcétera porque no todo lo que brilla es oro eso es obvio y hay muchos que utilizan la tradición oculta para fines muy personales o sea darte cuenta de algunos rituales que tú puedas asistir o algunas ceremonias qué fin tienen esas ceremonias qué persigue intereses del grupo para tener mayor control sobre los asistentes o para ayudar y bendecir a los demás sin ninguna intención de pedir nada no sé podría haber alguna de ese tipo de característica que pudiera ayudarse pero bueno es un comentario Solano sí 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 gracias gracias está Manuel después está Leonor después está Enrique y después está otra vez Elci y después está Emilce Manuel por favor gracias muchas gracias no solo era un pequeño comentario sobre el tema el tema Ezequiel el tema Ezequiel 1 en el Antiguo Testamento lo que es lo que se viene en la en el TANAC lo que se está refiriendo Ezequiel bueno primero hay que ver que Ezequiel era judío era judío del exilio en el exilio no ya de Babilonia sino de Salmanasar anterior cuando arrasan Samaria fue anterior incluso entonces esas visiones vienen porque habían entrado muchos del pueblo elegido de las diez tribus perdidas que fueron cautivas habían entrado en paganismo muchos de ellos entonces Ezequiel lo que revela con esas visiones es el castigo esos seres que venían a castigar al hombre por sus aberraciones al pacto que tenían con Yahvé visto bueno yo lo estoy diciendo desde el punto de vista del judaísmo y de la caba sí 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 y no era más que eso y tiene su correspondencia en el Apocalipsis también el Apocalipsis es un calco de Ezequiel 1 el Apocalipsis el libro de la revelación atribuido o mal atribuido a San Juan sí es un calco y luego lo del color un pequeño un pequeño inciso el color el morado el violeta en la caba por ejemplo según el Zohar el libro del Zohar el libro del esplendor de Castilla de Mosier de León representa al universo de Briar el universo de Briar es el entendimiento es donde entra toda la formación después de de la entrada por el mundo de la emanación es igual es decir donde se forma todo el universo y dicen que corresponde a ese color según el Zohar según la escuela más importante cabalística que es la de Isaac Luria en deberían estar o ahí están contenidos no el violeta sino todos los colores lo que pasa es que están intentando imponerse unos a otros y se crea el negro en ese sitio bueno solo era bueno está bien tu apunte nos aclara muchas cosas gracias gracias Manuel Leonor gracias bueno yo lo que entiendo no sé si estoy correcta o no que todo esto que nos están diciendo respecto exequiel o sea como como lo lo ve para mí que son parte de de como tú dices vienen las primeras jerarquías pero luego esas jerarquías como que bajan para para fortalecer al ser humano ¿sí? y y y te está diciendo que que son los cuatro animales porque nos tenemos que entender que esos cuatro animales pues no solamente son colores son elementos pero también son parte de de cómo nos manifestamos nosotros en esos cuatro niveles de manifestación que 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 tenemos en esta en esta vamos a decir en esta vida tenemos que evolucionar y este y estos cuatro animales pues realmente son el ser humano o sea es tienes que como dicen muy muy este como como decían mis 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 ancestros tienes que trabajar como un toro tienes que pelear como un león tienes que elevarte como un águila y tienes que convertirte en un ángel o sea todo eso tenemos que el ser humano para mí eso es lo que tenemos que desarrollar en nosotros mismos y reconocernos en esos símbolos no es que seamos un toro un león o o que en el zodíaco lo lo representemos pero el zodíaco somos todos pero esos signos fijos son los que tenemos que enfrentarnos a ellos o sea en nosotros mismos porque son los más fuertes representativos de los elementos y de todos absolutamente muy bien está muy bien la manera en que lo has visto también gracias de honor enrique por favor tu micrófono enrique pues muchas cosas de los majarajas me llamó la atención la pregunta de jose y hay los majarajas tienen una significación más moderna que tienen que ver con cierta casta hindú y luego se confunde mucho uno cuando lo busca pero los majarajas los majarajas antiguos por eso hay que dividirlos y también se les llamaba de barrajas y son estos que tienen mucho poder y mucho conocimiento y que como el capítulo que hiciste para la revista panamericana entonces por Shakti ellos pueden co-crear o crear o agrupar a la materia para crear formas entre otras cosas y entre ellas pueden devolver a las conciencias que están en evolución las consecuencias de sus actos ya registradas por los lípicas aunque es complejo el tema y hay enormes divisiones bueno ese es un tema como muy interesante luego se tocó el tema de la estoichella la estoichella es todo un tema pero un super tema por eso les puse hay un par de cosas en el porque en la estoichella que lo tocaba mucho Juan Viñas él lo tocaba cuando hablaba de teeto entonces el teeto el diálogo del teeto es como le demostramos a una persona que usa sus sentidos perceptuales para ver ciertas cosas para enseñarle que eso no es el conocimiento entonces él habla del hombre ingenuo Juan dice y este dice que la tierra es plana porque la ve plana y porque así está y si tú dices que no es plana te mata porque cree que lo estás engañando entonces eso equivale en otros diálogos de Platón a los encadenados ahí en la cueva entonces Juan lleva muy bien el diálogo y dice bueno pues lo hacemos con mucho tacto y mucha prudencia para que entonces el que sí sabe que la tierra es redonda pueda encontrar el canal para explicar eso pero entonces para acceder al conocimiento el puro conocimiento no basta necesitamos trabajar la disposición del que no sabe para que sepa y ahí entonces él entra en un debate muy interesante dentro del propio diálogo y bueno hay un especialista en estos temas que se llama Boeri me parece no me acuerdo lo he estado buscando pero no lo encuentro es un filósofo argentino y este tipo trabaja muy bien estos temas para ver entonces cuál es el camino del conocimiento cuando la persona está empecinada en su percepción que además le da origen al escepticismo es todo un rollo el tema este y bueno quería yo comentar porque tocaste hoy un montón de temas importantes o sea que se podían profundizar mucho desde desde los bajarajas etcétera habría que vamos a decir dedicarle a alguno de los temas los más los más importantes quizá otro espacio para ahondar en ellos pero es que sí porque son súper temas y están bueno comprimidos en la charla pero en realidad son temas a los que se le puede sacar mucho lustre bueno nada más eso perdón gracias vale otra vez el sí y después viene Emilce con S y después Carlo y otra vez Sergio yo quería hacer referencia a la parte que hablabas de los lipicas como los hacedores de karma y lo que representan dentro de la escala jerárquica y pensaba yo mucho en que son son los principales los los sí las jerarquías venidas desde desde la luna ¿no? ¿no es cierto? no, no no conviendas lo que vienen de la luna son los son los pitris lunares ah los pitris lunares perdón me confundí me confundí me confundí no te preocupes no te preocupes perdón sí, sí los pitris lunares vale ya, gracias a ti a ver Emilce por favor sí este un poquito si bien no entendí completamente la pregunta de Sergio pero me hizo pensar que a veces uno no sabe diferenciar si algo es verdadero o es ilusorio entonces o es fantasía este entonces uno intenta apelar a su propio discernimiento pero si eso falla de algún modo uno tiene que atenerse a esa frase que dice por sus frutos los conoceréis o sea este uno acciona en base a lo que a uno le parece lo correcto y obtiene un fruto de eso y ahí uno entonces conoce si acertó o no acertó este pero también por otra parte eso es ese es el camino digamos por otra parte a mí a mí me ha pasado de tener esas dudas y hacerme la pregunta internamente y tener una respuesta y la respuesta fue la correcta eso está eso también y como una cosa así por fuera no estoy segura pero si uno ve cosas por ejemplo en una meditación uno ve colores o cosas de esas a veces uno puede creer que eso eso significa un adelanto exacto yo creo que eso no bueno en teosofía se sabe que eso no es un adelanto es una distracción es una distracción a la cual uno no debe prestar atención y no sentirse más por eso porque bueno el yo personal se quiere sentir más por cualquier cosa nos pasa por todo totalmente de acuerdo yo antes cuando empecé a meditar yo veía ojos así que me estaban viendo y yo me acuerdo que le pregunté alguna vez a un miembro de la sociedad o no sé si a Juan Viñas porque en época en que estaba Juan Viñas no le hagas caso a eso son puras tonterías dice pasa de eso porque te va a distraer y así fue lo pasé y ya no volvieron claro hay distracciones incluso a veces hay sonidos que distraen a la gente cuando casi siempre el que está ya meditando con cierta forma puede que escuche no nomás como dices tú vea colores sino que escuche cosas todo eso debe uno hacerlo a un lado porque si no no va a avanzar está bien gracias gracias a ti Carlos por favor sí saludos gracias muy amables por la oportunidad y felicidades por el estudio y por tu esfuerzo solo quería hacer énfasis el que ya tocaron hace dos comentarios tuyos en que en esta es loca cuatro y cinco HPV nos introduce los destellos inteligentes o jerarquías inteligentes que son los Maharajas que son los la visión de Ezequiel como agentes del karma y los que ejercen esa ley este los Lipika que son los apuntadores del karma los constructores del sistema y los espíritus planetarios todos estos que son las jerarquías inteligentes nos las va a presentar precisamente en estas eslocas y en estos comentarios y que son súper 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 detallados y difíciles de entender así es que por velocidad en la que vamos a enfrentar yo creo que está muy bien y también le podemos dar un poquito más de enriquecimiento puesto que es muy amplio el tema el tema así como decía Enrique hace un ratito que también Maharaja estaba o pues se puede confundir por esta casta que por cierto ya está prohibida en la India porque tenían prácticas un poco fuera de lo que era la pues la religión propiamente dicha hindú entonces si te agradecería la velocidad que la estás tratando está súper buena para poder entenderlo mejor porque si es muy importante y pese a que esas eslocas son muy pequeñitas encierran o en sus comentarios tienen bastante profundidad gracias están como concentradas y metidas ahí así es si vamos a dedicarle ya con tu ambiente tu petición y la que Enrique acaba de hacer le vamos a dedicar por lo menos a estos dos temas lo que estamos ahorita hablando más tiempo quizá una sesión pero déjenme ver ahorita cómo lo vamos a manejar y ya les proponemos gracias Carlos a ti Isaac muy amable gracias nuevamente Sergio gracias gracias por la oportunidad otra vez un comentario simplemente que no lo quiso hacer por por ser breve en la otra participación precisamente hoy estaba leyendo un libro acerca del doctor Wenz él habla de Evan Wenz él habla él habla hace una referente al estudio de la de los nativos de aquí de California de la región donde yo estoy me llama mucho la atención que él hizo una comparación de esos cuatro puntos cardenales con una referencia a la de Ezequiel yo ahorita de hecho aquí tengo el libro también se me hizo se me ocurre preguntar esas deidades que por ejemplo los nativos o todas las culturas prehispánicas reconocían como moradores de esos lugares enigmáticos o de o de o de energía por ejemplo que voy a llamar cerros o montañas tienen que ver algo se puede relacionar con las jerarquías que hemos estado que se han estado comentando sí yo siento que sí hay otro pasaje que no ahorita no recuerdo si ya la vimos en las semanas anteriores donde Blavatsky comenta que aunque los pueblos que cada pueblo que ha tenido sus lugares sagrados sus dioses etcétera le llamen de determinada manera y se está refiriendo a las jerarquías vamos es que hay millones de seres que de ángeles o lo como le quieras o de evas formando las jerarquías pero millones desde los espíritus planetarios que gobiernan los siete planetas sagrados de ahí para abajo pues una inmensa cantidad de seres que se dedique llamados constructores que se dedican a un sinfín de actividades para mantener el sistema incluyendo a las jerarquías solares que son muy poderosas lo que quiero y que hay una relación del sistema solar con la galaxia que también está en popula de jerarquías pero no nos imaginamos la cantidad de seres que están de alguna manera coparticipando la tierra el sistema solar tiene sus propias tiene sus propios lipica vamos a decir representan a los lipicas más elevados por decirlo así y de alguna manera nuestra estructura interior casi siempre se habla del alma yo en el el kata upanishad menciona que las chiquetas hace todo un proceso de desarrollo para acercarse a su a su a su alma a su ser interior y pasa primero por la parte oscura de su alma ¿no? que es el karma y después se convierte en su instructor ¿qué quiere decir? que así como en nosotros como es arriba es abajo como es abajo nuevamente es arriba en todos los pueblos hay una vamos a decir referencia a que todos estos grupos de seres o dioses llámenle como le llames están ligados a toda la vida una que está moviéndose en el universo se elige sí así lo así lo entendí sí un comentario rápido si ves la ceremonia que hacen los voladores de Papantla si le explicamos al auditorio los voladores de Papantla siempre hacen un ritual arriba a los cuatro elementos en algunas culturas prehispánicas sobre todo las más desarrolladas por supuesto que se le tenía un espacio de adoración y de reconocimiento a los elementos por alguna razón el reconocimiento terrestre que hacemos de estas entidades ayuda a la existencia o la conducción o los canales para que puedan tener la vibración oportuna estas deidades que llamen como se llamen son las mismas aunque tengan diferentes nombres pero sí en relación a tu pregunta sí existe en la tradición prehispánica sobre todo en la maya y específicamente en esta que es una tradición totonaca preciosa y bellísima y sólo hasta que hacen esta ofrenda es que ya se avientan se avientan desde los cuatro puntos los cuatro tipos estos empiezan a dar de vuelta y eso le da la vuelta al mundo es una tradición muy bonita los que no lo hayan visto a lo mejor en youtube debe venir el procedimiento pero hay gente que está horas esperando que se avienten y luego se avientan bueno era nada más el comentario en relación a lo que les preguntó bien gracias gracias pues vamos a cerrarlo entonces les voy a pedir a todos unos segundos para hacer nuestra invocación y cerrar nuestro estudio del día de hoy por favor o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás gracias a todos gracias gracias Gracias.